Muy bien, momento de ir al móvil en directo con nuestro compañero Daniel Urbeña para hablar hoy de rugby. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Cecilio, Guillermina? Un beso grande a las chicas que están ahí en el estudio. Aquí estamos, sí, porque la Unión de Rugby de Tucumán cierra su año, atípico por supuesto, pero quiere estar presente en la entrega de distinciones. Y vamos a conversar nosotros con el presidente de la entidad, Marcelo Colbarán Costilla. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la presencia de ustedes en esta circunstancia. Gracias a América por acompañarnos y por darnos la posibilidad de seguir difundiendo nuestro querido deporte. Bueno, cierre de un año atípico, pero hay que estar con la gente que ha trabajado, reconocimientos importantes. ¿Para quién es el premio mayor o el premio CAP? Bien, como vos dijiste, es un año atípico. Nos pegó bastante duro esto de la pandemia. Lógicamente es un fenómeno que no se da todos los años, espero. Y el Consejo Directivo, bueno, resolvió que debíamos de alguna manera no romper, digamos, con la institucionalidad que siempre nos caracterizó y que significaba la entrega de las distinciones. Y bueno, decidimos, gracias a que bajó, digamos, la curva de contagios, hacer este acto, este simple y sencillo acto, para poder, digamos, seguir premiando a todas aquellas personas que le siguen aportando al rugby desde lo más esencial que es el amateurismo. Algo tan fundamental en nuestro deporte, ya que, digamos, todas estas personas lo hacen sin ningún, digamos, tipo de dinero a cambio, regalando su tiempo, que no es poco, porque se priva de muchas cosas de estar con su familia, con su amigo, con su trabajo. Así que, bueno, este fue lo que nos motivó a que sigamos con la institucionalidad de seguir entregando los premios aún en el 2020. ¿Se puede tomar algo de positivo de este año? Lo único negativo, desde mi punto de vista, fue, bueno, la desaparición de muchas personas queridas. Pero toda crisis, yo creo que, digamos, si uno la resuelve bien, deja aspectos muy positivos. Fundamentalmente, digamos, la virtualidad nos dio la posibilidad de estar en muchos lugares y no dejar de trabajar con infantiles, con juveniles, con árbitros, que en otro momento no podemos porque, lógicamente, el proceso y la dinámica de la competencia no lo impiden. Pero sí, sí nos dejó la positividad de quererlo más a nuestro deporte y por el ADN que tenemos nosotros, mayormente latino, de extrañar mucho más el club, mucho más los amigos, mucho más el abrazo, mucho más la presenciabilidad. Lo veo muy positivo. ¿Cómo ha vivido estas horas que han sido conflictivas para el rugby nacional con el tema de Maradona, el no homenaje de los Pumas, los tuits que se han conocido de algunos jugadores que fueron sancionados, después quedó de lado? ¿Cómo repercute eso en el rugby? Y, lamentablemente, no bien, puesto que creo que hubo un mal más lejos de la situación, con muchos errores, que lamentablemente, bueno, con el diario y el lunes son mucho más fáciles de resolver, pero creo que los dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias, sobre todo en la alta performance, como es donde juegan los Pumas. Somos conscientes de que el homenaje a Maradona fue muy poco, y sobre todo más aún, las posteriores situaciones con los tuits de estos chicos, pero nosotros desde el rugby le damos un toque y un enfoque distinto. Muchos los castigaron a estos chicos por esos lamentables tuits que dijeron cuando eran jóvenes, pero precisamente nosotros en el rugby apostamos eso, al cambio, a tratar de llevar mucho más respeto, mucho más transparencia en nuestros actos, y esos chicos lograron entender, y por eso llegar a donde están. No improvisadamente, Pablo Matera, nuestro capitán, llegó a donde llegó. Y ahí es donde nosotros, la unión del rugby de Tucumán, y el rugby de Tucumán quiere hacer una salvedad. En todo equipo, un capitán, o por lo menos en el rugby, no llega porque sí. Ese chico, digamos, si bien, digamos, pudo haber tenido dichos desagradables, luego fue procesando y mejorando, digamos, su punto de vista respecto a la vida. Y hoy llegó a ser, digamos, es nuestro representante. Entonces, se tendría que haberlo cuidado mucho más. Bueno, el rugby dio muestra, ¿no?, de ser un deporte inclusivo, están jugando a las mujeres, hay espacio para los chicos discapacitados. Parafraseando a Diego, ¿la ovalada no se mancha? Por supuesto que no. Ninguna pelota en ningún deporte se debe manchar, ni en el rugby, ni en el básquet, ni en el fútbol. Lamentablemente, reitero, tuvimos unos desaciertos consecutivos, que lo único que hicieron, digamos, es poner en una falsa imagen lo que es el rugby. El rugby, como vos lo dijiste, tiene muchísimo de inclusión. Hay una faceta, un proyecto muy importante que desarrolla Cardenales, un club, digamos, fundador de acá de Tucumán, que es, digamos, el rugby para chicos con discapacidades. Ustedes deberían conocer más a fondo, en algún momento, todo lo que hacen por esos chicos, que generalmente no pueden desarrollar ningún deporte, porque en el fútbol los excluyen, en el básquet también, por esas cosas, o en cualquier otro deporte, porque lamentablemente no pueden manejar mejor sus destrezas, pero el rugby sí los incluye, sí los convierte, ¿me entiendes?, en personas que se integran, con lo cual nosotros estamos muy contentos. Y de las mujeres ni qué hablar. Somos, el año pasado, independientemente de los logros deportivos, campeones en juveniles y en mayores, algo que... Y también salimos, digamos, en el 7 de Paraná, en varones, algo que realmente fue inédito en la historia, digamos, del 7 de Paraná. Que una provincia, que una unión, cope todos los trofeos en disputa. Bueno, muchas gracias. Esperemos que el 2021 sea mucho mejor, ¿no?, para el deporte en general. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y seguramente el 2021 te auguro que va a ser mucho mejor. Siempre en positivo, para adelante, como siempre pensamos en el rugby. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy bien, aquí estábamos hablando con el presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, entonces, con relación a esta distinción y el tema que también causó mucha polémica por ese fallido homenaje de los Pumas a la figura enorme de Diego Armando Maradona y después esos tuits que se conocieron de algunos integrantes. Bueno, acá, en nuestro camarógrafo, nos vamos a demorar un poquito, Lampa. Sí, tranquilo. Te muestro los motivos, a Guille, sobre todo a Franco. Bien. Nos obligan a quedarnos a cubrir la nota, mirá. No podemos decir que no. Aproveche, Daniel. Así que bueno. Hace mucho que no se ven esos agasajos debido a la pandemia. Sí, no, está bien. Mirá, vamos a mostrar un poquito, espacio abierto, distanciado. Bueno, un poco de conocimiento, pocas sillas en las mesas para recibir a los invitados. Bueno, acá hemos estado entonces porque éramos conscientes que necesitábamos la palabra de Marcelo Corbalán Costilla para profundizar sobre lo que ha pasado en la actualidad de este rugby. Un saludo para todos desde acá, nos estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Urbeña, desde el Club Natación y Gimnasia, con este acto que lleva a cabo la Unión de Rugby de Tucumán. Recordemos que se va a hacer la máxima distinción, se va a distinguir precisamente de Eugenio Rubino, loco, así lo conocen en el mundo de rugby, con el CAP 2020. Muchas gracias, Dani. Buenas noches. Nos vemos, Cecilio. Buenas noches.